¡Suscríbete al canal! San Martín, delicioso, lo vamos a hacer pinchadito, como siempre, trabajamos con las mejores carnes, como siempre, nuestra calidad es Gold Premium, que es la mejor que hay en Nicaragua. Tenemos una invitada especial, una mujer emprendedora, empresaria, luchadora, triunfadora, y todo lo que termina en lo mejor de lo mejor. ¿Nisledy Espinosa o Gutiérrez? Espinosa Gutiérrez, adelante por favor, Nisledy. ¡Mi tocaya, mi tocaya! Hola, 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 hola. ¡Qué lindo saludarla! Igual, igual. Guapísima, debería ser Gutiérrez. Claro que sí. ¿Puede tomar asiento, por favor? Yo pensé que iba a traer a una invitada más, pero bueno, está solita, está solita. No estamos solos. ¿Verdad? Estamos nosotros. Estoy emocionado de tenerla, me dijeron su historia. Una mujer emprendedora, luchadora, una mujer que ha venido saliendo adelante hasta llegar hasta donde está. Una mujer que está siempre ayudando a que nos miremos mejores, nos miremos más bellos. Yo le pregunté a ella cuando vino, porque ella tiene un lugar bien lindo de belleza y que uno se puede hacer de todo. Entonces, le digo, ¿qué puedo llegar a hacer? Yo, no, pero está perfecto, nada. Tomarse una foto, tal vez. Ah, mentira. Mentira, sí he querido, he estado tan ocupado, pero siempre abogo a que los hombres se vayan a ver, se atiendan. Hombre, tendemos a no hacernos nada. En que andamos ahí, la cara y todo, y más en estos tiempos de Navidad, hay que hacerse como un cambio de look, un lavadito facial, unas cositas de esas. Existe eso, ¿verdad? De verse mejor. Claro, lo que pasa es que también los hombres tienen la idea que el salón de belleza es para las mujeres. Es para damas, sí. Para las damas, ¿verdad? Y no, no es así. Ustedes pueden llegar a consentirse también. Nosotros estamos preparados para atenderles. Pueden hacerse su manicura, su pedicura, su limpieza. Y es relajante. Y relajante, sobre todo. A mí las pocas veces que me he hecho los pies, porque los hombres somos como temerosos. Sí. O masajes, tenemos complejos. Tengo un amigo padre que aprovechó para saludar a los Jorge Rodríguez en Condega. No le puedes hacer así porque no quieres. Pero es que creo que los hombres somos como que... Sí, de hecho, pues son un poquito más temerosos. Tímidos, tímidos. Más tímidos. Tímidos, pero de aquí son temidos. Hay hombres tímidos, pero estos son temidos. Bueno, vamos a ir a la receta. Les parece que apunten. Una receta que la quiero empezar ya, porque es un poquito compleja. Un lomito delicioso pinchadito para estas navidades. Así que apunte, tómale foto. No deje de verlo. Fantástico. Lomito pinchado. ¡Vámonos! Regres. Ahí tenía la receta. Ahí tenía la receta. Vamos a hacer un brindis. Claro. Porque es Navidad. Píntense a los ojos. Píntense a los ojos. Si nos dicen que no es una Navidad sin amor. Ah, ahí está. Salucita. Delicioso, divino. Vamos con la receta. Le parece que vamos a hacer un poco, después sigamos practicando. Claro. De su negocio. De cómo fue que empezó. Pero déjenme explicarle a mi gente bella. Este es un lomo. Así lo venden ya. Miren qué divino. Así viene. Liquísimo. Empacadito al vacío. Eso muestra nuestra calidad. Muestra nuestra inocuidad, que es la higiene. Y entonces viene el lomo. Y si ustedes se fijan, los que sabemos un poquito de carne, esto que tiene pegado aquí, es el filete. Esto viene así, en la red. Esta es la espalda, esta es la columna, el filete y el lomo. Y aquí abajo sigue la costilla. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrarme este filetito. Esto es súper suave. Se ve riquísimo. Se ve tiernito. Estas son las famosas puntitas de filete que usan. Vamos a limpiarlo, pero solo un poquito, porque es una grasita muy tenue. Como es novillo, la grasa de él es casi ni como imperceptible. Se derrite. ¿Verdad? Una cosa es la grasa, sí. Otra cosa es el pellejito. Entonces, quitemos este pellejito. Solo vamos a terminar de limpiarlo y lo vamos a tirar al sartén. Esta receta es para la gente que no quiere usar horno o que no tiene horno. Muy importante. Recordemos que tenemos un problema en Navidad o todo el año que no usamos los hornos. Los hornos son bodegas. Ahí están los regalos de la boda, los regalos de todo. Entonces, miren qué lindo, miren qué belleza. Entonces, venimos, sartén caliente, aceitito de arroz. Vamos a ponerle romero. Vemos ahí que se queme y que se perfume. Vamos a poner el lomo. Vamos a poner el filete que viene junto con el lomo. Vamos a sazonar, pero primero vamos a un corte. No se mueva. Regresamos, seguimos cocinando. Aceite y romero, nada más. Sal. En estas recetas dulces, la sal son para resaltar sabores. Un toque más de romero, seco. Pimienta, muy importante la pimienta. Pimienta. Vamos a agregar, para que ir creando este caramelo en la corteza de la pieza. Azúcar morena. Anís. Este es anís, semilla de anís. La encuentran ahí donde están todas las bolsitas en el súper. Ahí está. No hayan de perderse. Un poquito de hojita de laurel. Solo para que el aceite. Y las mezclas de sabores y olores. Y las cáscaras se le vayan pegando a la cortecita esa. Canelita. Para una pieza de este tamaño, a fuego lento, por lo menos son 45 minutos. Yo la voy a agregar bien. Voy a hacer bien su salsa. Yo voy a hacer lo que hice el otro día. Voy a cortarla en rodajita. Por efecto programa, la vuelvo a agregar para que se cocinen y la comemos. Pero en la vida real, en su casa, la deja a fuego lento por unos 45 minutos. Cuénteme, mientras te dobra esto, ¿cómo inició? ¿Cómo alguien dice voy a hacer el mejor lugar de estética y salón y belleza de este país? ¿Cómo inicia? Porque hay gente que está ahí emprendedora y con ganas. En esta Navidad tienen el aguinaldo. De lo mejor quieren empezar con algo. ¿Cómo inicia alguien? ¿Cómo fue? Bueno, en mi caso, yo inicié a los 14 años con esto del ramo de la belleza. ¡Wow! Sí, una tía mía tenía su salón de belleza. Yo llegaba a ayudarle y ahí fue donde empecé, ¿verdad? A tener conocimientos de belleza. Bueno, pasó el tiempo y cuando ya me casé, tuve mi primer hijo. A los seis meses me recuerdo que yo dije, tengo que empezar a trabajar en algo que me guste, aportar al hogar. O sea, dejaste de ir donde tu tía. Claro, porque una vez que ya... ¿Te casaste? Sí. ¿Ese es un error a veces que el marido...? No, en este caso no fue verdad por el marido. ¿Fue por mutuo acuerdo? Sí, mutuo acuerdo, cuidar mi embarazo, que era delicado. Entonces, cuando tenía los seis meses ya mi hijo de nacido, yo decidí, tengo que aportar al hogar, también tengo que trabajar, tengo que ya empezar a dedicarme a algo. Y entonces pasó de que a mí, como ya tenían conocimiento de que yo... Sabía. ...trabajaba, correcto, que ya sabía que dominaba lo que era el estilismo. Entonces, ahí fue cuando empezaron a buscarme personas que ya me conocían. Y entonces empecé yo a trabajar. Les recuerdo que en ese momento no tenía plancha, no tenía secadora, no tenía nada. ¿Y qué hacía entonces? ¿Mano en pie? No, yo les decía, cuando me buscaban, yo les decía, bueno, les digo, yo con gusto les trabajo, pero no tengo herramientas, porque yo antes trabajaba en un salón. Si ustedes tienen... Entonces ellas me decían, no importa, yo voy a traer mi herramienta, y vos me haces, verdad, que la manicura, que el pedicura... ¿En su casa? En mi casa. Entonces... No se preocupó por renta, por nada, dijo, aquí estoy, llámenme aquí. Yo dije, aquí estoy, y empecé desde la sala de mi casa. Recuerdo que mis clientas me decían, nosotros confiamos plenamente y ciegamente en vos, porque ni espejo tenés. ¡Qué linda! Sí. ¡Qué bonita historia! ¿Y en realidad no había espejo? No, no había espejo. ¡Wow! Y entonces yo inicié... ¡Wow! Sí, yo inicié lavándole el cabello en el lavandero, en vez de una champocera, en la silla de mi sala, y así fue como empecé. Y bueno, iba pasando el tiempo, y me iba llegando otra clienta, otra clienta, y me recuerdo que un día mi esposo me dijo, mira, voy a ir a comprarte algunas herramientas para trabajar, y fue y me compró secadoras, la panita para hacer los pies, entre varias cositas. En ese momento, no profesionales, pero ya recorrí. Claro, claro, claro. Tal vez lo que, tal vez no son de alta duración, pero le iban a servir un tiempo. Entonces, en ese momento yo me fui dando cuenta que a mí me gustaba cada vez más, me apasionaba hacer mi trabajo, lo hacía con mucho amor, mucha dedicación. Y entonces empecé a enfocarme a trabajar más, y conforme yo iba trabajando, yo iba comprando ya mis herramientas profesionales. Y así pasé como varios añitos, hasta que tomé la decisión que necesitaba un lugar, un espacio más amplio, un espacio ya más cómodo para las clientas, porque ellas no me reclamaban, pero yo estaba consciente que tenía que... Yo creo que tal vez estaban un poco así incomoditas, pero ya estaba teniendo los recursos. Exacto, ya estaba teniendo los recursos. A mí me encanta, el marido la apoyó. Sí. No tenía espejo, lavaba en el lavandero. Exacto. Por favor, es increíble. Y ahora es lo que es, una famosa punto de referencia. Es muy importante ese dato para mí, porque realmente las clientas han llegado a mí por referencia, la mayoría por referencia, sí uso las redes sociales, sí yo a veces patrocino. Claro, claro. O sea, hago mis cositas que me corresponden, verdad, para darme a conocer más, pero la mayoría de las clientas han llegado por referencia, por recomendación. Es bueno. Yo creo que eso es muy importante, verdad. Vamos a hacer algo ahorita, mientras seguimos platicando. Aprovecho para saludar a Elizabeth García, que también nos ve en las redes. Vamos a agregar los líquidos, ¿le parece? Claro. Ya lo tengo dorado. Es lo que siempre les digo, ya lo tengo dorado. Ahora ya les tiro la salsa y lo pueden tapar. Ya no tienen que preocuparse en el color, porque el color ya está. Entonces, vamos a ocupar un refresco de cola. Más o menos. Canela. Más o menos una cucharada. Azúcar morena con otra pizca de anís. Necesito que miren bien ahí. Que es azúcar morena con otra pizca de anís. Más o menos otra cucharadita más. Lo sabes que en Navidad las recetas son dulces. Dulces. No hay para dónde comer. Me imagino, ¿verdad? Un poquito de curry. Una pizca. Agregamos aceitunas con su agüita. Y agregamos un poquito más de laurel, pasas y clavo de olor. Nos vamos a un corte y regresamos. El olor es espectacular. El olor está diviso, ¿verdad? La mezcla de sabores, la mezcla de las especies. Guau, es increíble. Vamos a agregar toque final de ingredientes. Miel de abeja, de jicote. 100% nica. Y un poquito de frutitas. Puede ser piña, mango, melón. Fruta dulce. Fruta dulce. Igual esto lleva zanahorias, papas. Las puede poner enteras. Sin problema. Entonces, ahí está. ¿Qué van a hacer en sus hogares? A fuego medio, a fuego medio-bajo o en el horno a unos 250 grados por aproximadamente unos 45 minutos. Vamos a taparlo. Vamos a platicar. En el último segmento lo voy a cortar y lo voy a aligerar para que comamos. Pero ya saben, en su casa, desde ahí, 45 minutos. Pero primero, nos vamos al tip de la noche. No se muevan. Ok. En recetas navideñas, en recetas navideñas, el azúcar es mi... Uno, el que me hace el caramelo. Dos, no se agrega antes porque me quedan películas duras. Y tres, la canela no se pone en raja. ¿Por qué? Porque si se desbarata, quedan unas cositas que parece... No quiero decirlo en televisión, pero la canela en raja parece... ¿Lo digo o no lo digo? No. A producción no, ¿verdad? Pero se me entiende. Sí. Las rajitas de canela parecen... Parecen... Parecen. Parecen. Entonces, por favor, recetas navideñas, no rajas de canela, canela en polvo. Tal vez unas que están bien fuertes como para adornar al final. Pero no usen rajas de canela porque se desbarata y parece un montón de cosas que no son correctas en la comida. Ya saben, ese fue el tip de la noche. Regresamos. Básicamente lo que nos toca es esperar. Así es. Ah, lo que nos toca es esperar. Cuénteme entonces. ¿Qué hace? ¿Qué servicios tiene? Bueno, tengo bastante variedad en servicio. Todo lo que es colorimetría. Todo lo que es colorimetría, tratamientos capilar. ¿Qué es colorimetría? Colorimetría abarca todo lo que es color, diseño de mechas, todo lo que son las últimas tendencias. ¿Y qué está de moda ahora en Navidad? Cuénteme. Ya le interrumpí el tema, pero después se nos va a olvidar. ¿Qué está de moda en Navidad? Bueno, ahorita lo que más se está usando es la mezcla de colores en el cabello con diseño de mecha, diseño de baby light, que son unas mechitas más pequeñas, con un crepé. Entonces hay diferentes técnicas que se pueden trabajar en el cabello y que se está usando mucho ahorita. Se están usando mucho los tonos beige, los tonos pasteles, los tonos platino, los cenizos. También muchos lo están pidiendo a las jovencitas, los que son los colores fantasía, pasteles. ¿Y en la piel? ¿Qué puede hacer un varón que llega ahorita en Navidad? ¿Hay limpieza o para que se mire más claro? ¿Se existe? ¿Tiene ese servicio? Sí, es importante, tanto el varón como la mujer, siempre mantener nuestro rostro limpio, hidratado. Eso es muy importante. Usar siempre el bloqueador solar, aun cuando andamos en la calle o incluso cuando... ¿Perdad que el bloqueador solar es para que no hayan manchas y esas cositas, verdad? Ayuda a cuidar nuestra piel. Perfecto, me encanta el sistema del bloqueador solar. Ya volvemos. Regresamos ya en el corte. Lo que hice fue que el lomo lo corté para que esté más rápido porque esto es televisión. A mí me encanta no traer las cosas cocinadas de casa, entonces para aligerar el proceso. Pero ustedes lo dejan 45 minutos enterito a fuego bajo. Entonces vamos a ayudarle a este, miren, que esta pieza ya en realidad estaba a unos 20 minutos de estar tal vez. Entonces así lo regresamos a la olla. Lo van a ver. Entonces le vamos a dar un toque extra que no habíamos dicho, el ingrediente sorpresa de todas las noches, un toquecito de salsita barbecue. Más o menos van a ser unas dos cucharadas. Este me le va a dar un sabor ahumado, ya que no lleva tocino. Me le va a dar un sabor ahumado, me le va a agregar el comino, el vinagre que trae la barbecue y me le va a ayudar a que también se espese. Ahora vamos a felicitar a los cumpleaños, a mi hermanazo, a un chavalo que dicen que es galán, a hermano de mi productora Adonis Chávez. Vámonos, tirémonos a esa. Qué bárbaro. Clase de pinto, un hombre fiera. Ayuda a su papá en el campo, ayuda a su papá en la finca, ayuda a su hermana, todo increíble. Ahora cuénteme, ¿a dónde está ubicada? ¿Tiene su segunda tienda? Cuénteme. Estamos ubicados en Colonia Centroamérica, contigo a Canal 23. De hecho, ahorita yo mencioné antes, verdad, el proceso de crecimiento y yo decidí trasladarme de un espacio que tenía muy bonito, pero pequeño, a un espacio ya más amplio, más grande, con mejores condiciones para que el cliente se sienta más tranquilo, más cómodo, a gusto, bien caliente. Y de paso, pues implementamos otros servicios que en ese anteriormente no estábamos oficiendo. Por el espacio, tal vez no se podía. Correcto, por el espacio no se podía. La verdad es que para mí esto ha sido, en primer lugar, verdad, dándole gracias a Dios porque ha cumplido mis sueños tal como yo los tenía en mi mente. El apoyo súper, súper demigoso de mi familia. ¿Teléforo para hacer citas? Claro que sí, 5849, 9445. Nos pueden buscar también en Facebook y en Instagram, igual, por Miss Lady Salón, que es el nombre del salón. Miss Lady. Miss Lady Salón, sí. Perfecto, Miss Lady Salón. Voy a ir, ¿me acuerdan el pelo a varones? Claro que sí. Porque ya me toca corte, ya me toca corte. Claro que sí, ahí te esperamos. Entonces, vuelvan a ver. Ay, mira. Ya sabes que si no es San Martín, no le queda así. Yo recomiendo siempre lo mejor. Dato muy importante. Dato muy importante. La podemos ir sirviendo para que cada quien coma dos. Tres. Y de una pieza más o menos de dos libras y media, pueden comer fácil, fácil. Pueden comer unas ocho personas. Y lo ponemos. Para estas fiestas ahorita navideñas, incluso para actividades como cumpleaños, boda. Aquí estos chavales lo van a comer ahorita, se les va a adelantar la Navidad. Me he dicho de productora que le íbamos a hacer algo, pero productora, aquí ya estamos. Aquí ya estamos, ya con esto celebramos. Nos adelantamos el 24. Ya llevo la receta para el 24. Aquí está la salsita. Vuelvo a ver. La salsita. Tranquila. Y vamos. Y vuelvo a ver. Todavía sobró. Comemos más. Comemos unos 10. Vamos a cortar. Puede ser de esta puntita. Yo le voy a hacer el honor. Se la voy a servir para que no se complique mucho. Vuelvo a ver. Y la invito a probar, por favor. Claro que sí. Sé que está un poquito calientita. Puede acercarse, puede acercarse. Ok. Sé que está un poquito calientito, pero... No se preocupe, por eso le di la puntita. ¿Cómo está? Obviamente, pudo haber quedado un poquito más de tiempo para que pesara un poquito más, pero la esencia ahí está. Está súper suave la carne y los sabores. Una mezcla de sabores increíble. Claro. Me encanta el toquecito dulce. Gol Premium San Martín, papá. No me la doy. Gracias. Teléfono rápido otra vez. 5849-9445 como Miss Lady Salón Busquen en nuestras redes. Nos vemos. Los espero. Los quiero. Espero seguirlos viendo todos los días, 8 y media de abril. Estarán en el mejor canal de la televisión y en el mejor programa de las noches. Soy su ché, Juan Carlos Gutiérrez. Los quiero. Los amo. Seguimos con la receta navideña. Hasta que aguantemos. Bye, bye. No, 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 no